Se hace la denuncia pública de que no están manteniendo los de la alcaldía ningún parque. Este parque nunca paraba así, por aquí por la van a ser séptimo anillo. Y ahora todo está lleno de grama, la grama está alta. Es increíble, yo no sé a qué se está dedicando la alcaldía, a no hacer nada. Ni el recojo de basuras, ni nada. Ahora se viene al parque para distraerse uno con sus niños. Y todo está lleno de grama, la grama es súper alta y está lleno de mosquitos.